Bueno, más adelante vamos a seguir hablando del Mundial, pero hoy es una fecha especial, es el Día del Maestro. Hemos visto que muchos alumnos recuerdan sus épocas escolares y sobre todo a ciertos profesores destacados que han marcado hechos importantes en su vida. Lo mismo ha pasado con los alumnos internos de diferentes penales de nuestro país. El INPE ha preparado un clip donde los internos de los distintos penales le envían saludos especiales a sus maestros. Vamos a ver. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy comparto mi alegría a los docentes. Quiero agradecer a Dios primeramente y a los maestros por tener paciencia y esfuerzo para renovar nuestras mentes. Quiero agradecer a mi profesora por su día, por el Día del Maestro. Porque se puso por medio, por la misericordia de Dios, se puso en nuestros caminos, de todo el salón y bueno. Y en verdad agradecerle por todo lo que hace por nosotros. Gracias a ella y me voy a aprender de que todas las cosas se logran con un sacrificio. Por enseñarnos que en la vida lo que no nos mata nos hace más fuertes y que se vive mejor respetándonos mutuamente. Nos enseña los principios de una persona, a leer, a escribir, a tener paciencia unos con otros, a compartir las cosas. Estamos aprendiendo cada día mucho más cosas que nos van a ayudar en nuestra vida. No solamente es una maestra para nosotros, sino también es como una madre para cada uno de sus alumnos. Gracias por entregar el corazón a muchos que carecen de afecto en esta prisión. Gracias por su devoción, invertir con nosotros el don que Dios les dio en el salón. Gracias por inspirar esta inspiración y por tratar de curar las heridas que inteligentes e imprudentes le han dejado a mi nación. Me siento orgullosa de que ella sea mi profesora y que sea lo que en estos días cumplo un feliz día del maestro. Gracias por enseñarme a que nunca me rindo. Dedico a todos los maestros mi poesía, en especial a mi señorita Olinda. Hoy quiero saludar a mi profesora Marixa Pazaflores. Profesora Rosa Ciancas, del tercero A, avanzado. Feliz día maestra Olinda Ñagulcabezas, de parte de todos sus alumnos del segundo A, avanzado. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro. Y precisamente tengo ahora aquí en la mesa de trabajo al profesor Erasmo Vargas Montoya. Él ahora se desempeña como subdirector de educación penitenciaria, pero él ha dedicado 25 años de su vida para dedicar a internos de diferentes cárceles del país. Lo tengo aquí, vamos a conversar. ¿Cómo está? Bienvenido y feliz día. Muchísimas gracias, señorita. Bueno, lo que hemos escuchado de parte, digamos, del testimonio de estos internos de diversos penales del país es ese agradecimiento a los maestros por lo que han logrado cultivar en unas vidas que han sido golpeadas. Ellos también han delinquido, de alguna manera han golpeado a otras familias, pero ahora le han dado un giro completo a sus vidas y me imagino que esto los ha marcado de alguna manera a ellos y también a sus familias. ¿Cuánto contribuye el maestro en la educación para los internos de los penales? Yo diría que muchísimo, porque realmente el maestro es una persona que transforma comportamientos. Y las personas que están privadas de su libertad, pues, están por razones obvias que han infringido la norma, por falta de una escala de valores que han dejado de cultivarlo en el hogar. Entonces, en los establecimientos penitenciarios, a través de la labor de los maestros, pues, se trata de recuperar esos valores que lo han perdido, ¿no? Entonces, hay una transformación total en la conducta de los internos. De manera que ellos, después de culminar sus estudios, tienen la oportunidad de seguir estudiando o en su efecto, pues, poder trabajar cuando salgan en libertad, ¿no? Ahora, es distinto hablar de los estudiantes de escuela, de niños, que en su etapa escolar los embarga la inocencia y ese hambre de querer aprender, de querer descubrir nuevas cosas. Ustedes, como maestros de internos, que son personas adultas, pero que también tienen esa hambre y esa sed de descubrir nuevas cosas que, en su vida, en toda esta historia que ellos cargan, que ha sido dura y cruda, no han tenido esa oportunidad. ¿Cuál es la diferencia que usted podría marcar? Indudablemente que hay muchísima diferencia, porque los maestros de educación básica regular, de la educación pública, tratan con niños y adolescentes que vienen, pues, son de una conducta, se podría decir, sencilla, nobles. En cambio, los que educamos ya a los internos, se trata de personas que ya son personas adultas, ¿no? Adolescentes y adultos. Y que cargan una historia difícil. Exactamente, tienen todo un historial atrás de ellos o dentro de ellos, ¿no? Esto, vienen, pues, de estructuras familiares disfuncionales, ha habido problemas en la estructura familiar, los amigos, muchos de ellos están involucrados en vicios. Entonces, llegan al establecimiento penitenciario y se encuentran con un segundo padre o una segunda madre, se podría decir que los maestros, ¿no? Y ellos tratan de reformular nuevamente, o sea, reciben, los maestros penitenciarios reciben de la sociedad un vaso lleno, pero ese vaso lleno, pues, lleno de disvalores. Y la responsabilidad del maestro ya es vaciar ese vaso con los disvalores para convertirlo en un vaso lleno de valores y pueda transformar el estudiante interno, ¿no? En la experiencia que usted tiene en estos 25 años que ha llevado enseñando a diferentes alumnos de estas cárceles internos, ¿ha sido difícil poder llegar a ellos, que ellos puedan, de alguna manera, de una forma abierta y en confianza, recibir todas aquellas enseñanzas que usted le ha podido impartir? ¿Cómo ha sido la relación que usted ha podido establecer con sus alumnos? ¿Ha sido muy, muy difícil? No, mire, porque los profesores penitenciarios son personal preparados para ejercer la profesión dentro del establecimiento penitenciario. Si bien es cierto, existimos profesores de carrera del Instituto Nacional Penitenciario y también un gran porcentaje de profesores vienen del Ministerio de Educación, pero previamente son capacitados para poder trabajar en los establecimientos penitenciarios. Entonces, hay un respeto total, un respeto mutuo entre profesor y alumno, en el entendido de que los internos alumnos ya son adultos, ¿no? Ellos son conscientes de que están en un establecimiento penitenciario por una culpa que ellos han cometido, una falta que han cometido, ¿no? Entonces, aceptan esa responsabilidad y nosotros tratamos de hacerlo primero que reconozcan su responsabilidad, lo asuman como tal, a partir de allí empiece pues la transformación. Y no hace difícil, pero lógicamente que tenemos pues una serie de dificultades, por ejemplo, de infraestructura, una serie de cosas que a veces afectan al desempeño pedagógico de los docentes. Sin embargo, entre trato, la interacción entre profesor-alumno, no hay mayor inconveniente, porque los profesores, como lo repito, son debidamente preparados para eso. Y es impresionante cómo ver personas ya de edad adulta que empiezan en estas aulas a descubrir ciertas habilidades y talentos para algunas materias que en su niñez o en su adolescencia nunca habrían imaginado tener. Claro, mire esto, el Instituto Nacional Penitenciario de los más de 88 mil internos, más o menos el 50% de los internos no han culminado su educación básica regular, su primaria o su secundaria. Entonces, tienen la oportunidad de hacerlo en los establecimientos penitenciarios a través de los centros de educación básica alternativa. En estos, a la fecha tenemos más de 9 mil internos que están estudiando educación básica alternativa. Esto significa que ellos van a culminar su educación básica primaria o secundaria. Aparte de ello, tenemos los centros de educación técnico productivo, donde los internos que ya culminaron su educación primaria o su educación secundaria, tienen la oportunidad de seguir estudios ocupacionales, una capacitación técnica, de manera que cuando ellos salgan en libertad, salgan con un oficio, con una ocupación, y puedan generarse su propia fuente de trabajo. Exacto, es como estar en un instituto, digamos que es constante preparación, no se descuide en ese sentido la educación que es muy importante, porque claro, en muchos casos quieren salir y quieren reinsertarse a la sociedad, quieren trabajar, quieren darles estabilidad a su familia, y en muchos casos, felizmente, sí se logra este objetivo, pero todo empieza con una decisión de parte de ellos de hacer un cambio en sus vidas, que este tiempo en los que ellos están purgando una condena sirva para hacerlos mejores personas, y de ello va de la mano la educación, que es elemental. Sí, definitivamente para que el interno se rehabilite, en primer lugar tiene que haber una voluntad de sí mismo, tiene que haber una voluntad de ellos, lo que el maestro hace o los profesionales hacemos allí es tratarles de motivarlos para que se involucren en estos dos programas de tratamiento, en los programas educativos, y esto realmente lo hagan pues a conciencia, porque si no hay voluntad del interno, muy difícil, por mejores profesionales que existan dentro de ese establecimiento, va a ser muy difícil transformar estas conductas. Actualmente, usted ya se desempeña como subdirector de educación penitenciaria, y me hablaba hace unos instantes de que a veces las infraestructuras, digamos el ambiente donde se realizan las clases, no son los más apropiados como para que ellos se puedan desarrollar de la forma correcta, digamos, ¿todas estas trabas se están superando? ¿Cómo las están manejando? Sí, mire esto, los antiguos establecimientos penitenciarios no han tomado en cuenta, a veces en su momento de construirlos, ambientes para impartir adecuadamente los servicios educativos. En los últimos 10 años, en la construcción y reconstrucción de los establecimientos penitenciarios, se ha mejorado muchísimo la infraestructura. Ahora tenemos 621 profesores que desempeñan sus servicios profesionales en beneficio de los internos, y hay ambientes adecuados, debidamente implementados, con mobiliario, maquinaria, herramientas, que les permitan a los internos recibir una educación de calidad también. Son 621 maestros. 621 maestros que están trabajando en el interior de los establecimientos penitenciarios. Perfecto. Bueno, usted ha escuchado el mensaje de algunos internos, y estoy segura que este es solamente un porcentaje de muchos de estos alumnos que están muy agradecidos con sus profesores por lo que les han impartido en estas aulas de clase. ¿Usted qué mensaje les daría a ellos? A los maestros. A los maestros y a estos alumnos. Mire, esto, a los maestros, darles un mensaje de aliento a que sigan desempeñando su función como lo vienen haciendo, siempre también preparándose, capacitándose permanentemente, porque en sus brazos está, creo que el destino de 88 mil internos, que tienen que necesariamente a través de la educación transformar su comportamiento, transformar su conducta y reincorporarse al seno de la sociedad ya como elementos totalmente diferentes, totalmente cambiados. A los alumnos que aprovechen la oportunidad que les da la vida, el Estado hace un gran esfuerzo en darles la oportunidad a que ellos culminen su educación básica en el interior de un establecimiento penitenciario, lo que no lo pudieron hacer cuando estaban libres, cuando estaban en libertad. Sin embargo, el Estado hace un gran esfuerzo en darles esta oportunidad para que ellos lo hagan en el interior de un establecimiento penitenciario. Entonces, ambos creo que tienen el mensaje, los profesores, un mensaje de aliento a seguir desempeñando su función con dedicación y a los internos que aprovechen esta oportunidad que les brinda la vida. Exacto. Profesor Vargas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los honores de parte de la institución y también de parte de nosotros, que también en algún momento hemos estado en las aulas y estamos muy agradecidos con nuestros profesores, por eso es que logro entender el mensaje de estos ya adultos señores que quieren de alguna forma rehabilitarse y lo que ustedes están haciendo dentro de las cárceles es realmente digno de aplaudir. Que disfrute su día y ya estaremos conversando en cualquier otra oportunidad y haciendo el seguimiento y viendo cómo es que de alguna manera se trabaja más en el tema de la educación dentro de las cárceles. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Una de la tarde con 47 minutos. Regresamos con En Primera Fila.